Bueno, en esta actividad quisimos aprovechar el cumpleaños de Bogotá para hacerle un regalo a la ciudad y pues invitar a la ciudadanía a hacerse partícipes del proceso de restauración o pues aportar un poquito, un granito de arena al proceso de restauración de la Reserva Thomas Van der Hamme. Y pues al mismo tiempo, que era una invitación a la ciudadanía, pues los árboles buscaban ser entregados a la alcaldía y a la CAR como una invitación también a cumplir el plan de manejo ambiental, principalmente a la alcaldía que pues ha dicho que el plan de manejo ambiental no los obliga y pues a decirles, mire, ustedes han dicho que no hay plata, que no hay recursos, que no se puede y básicamente desde la ciudadanía les estamos diciendo, hagámoslo juntos si es posible hacerlo. El balance de la jornada de un árbol para la Reserva es absolutamente positivo, quedamos muy felices, la acogida de la gente fue impresionante, logramos 2.339 árboles donados en la jornada y todavía estamos recibiendo más donaciones, nos han llamado a decirnos que se quieren seguir sumando varias personas y ya logramos llegar a los 3.000 árboles donados. En general el transcurso de la jornada fue muy alegre, la gente muy interesada, también fue una jornada pedagógica, pues no solamente se recibieron los árboles, sino que además pues se le contó a la gente las especies nativas que estaban, ellos mismos podían escoger el tipo de especie que querían regalar a la reserva y tuvimos un mapa todo el día de la Reserva de Anderhamen donde les explicamos a las personas en qué consiste el plan de manejo.